¿Curtulus? Sí, Nunu. Me preguntaba si mi mamá podría... ¡Shh! Abrimos este negocio para no ser una carga para tu madre. Resolveremos esto de alguna otra manera. ¿Dónde lo encontraremos? Sí, juro que la gente tiene suficientes ejecutivos senior sentados por ahí. No necesitan gente calificada. ¿Y ahora? Pero se quejarán pronto sobre la fuga del cerebro del grandioso Erol cuando vaya a trabajar a la NASA, señores. ¿Cómo? ¡Maldición! Se escapó. ¿Se lo merecen? Muchos se lo ganaron. Por supuesto que lo merecen. Porque perdieron su oportunidad de trabajar conmigo. Bienvenido, Erol. Te lo agradezco. Bienvenido, hermano. ¿Qué sucede? ¿A quién vas a molestar esta vez? ¡Curtulus! Ahí lo tienes. Eso es de lo que hablo. Demasiados prejuicios. Sin siquiera mirar mi currículum vitae. Está escrito claramente en mal estado en mi frente. Por favor. No, por supuesto que no. No quise decir eso. Hablé sin pensar. Estoy preocupado por otra cosa. Es por eso. Es lo mismo, Kurtulucho. Es lo mismo. Te preocupas. Ella se pone nerviosa. Hablo de lo mismo. Te lo juro. Este dolor para ganarme la vida me ha roto la espalda. Estoy verdaderamente frustrado. No lo puedo creer. ¿Qué sucede? Raramente vienes a visitarnos por aquí, hermano. Ay, vine porque estoy buscando un trabajo. ¿Estás buscando trabajo? ¿De verdad? Así es. Me has oído bien. Yo, un hombre administrador de empresas, el señor Herol, llegué a la conclusión. ¿Eres más grande que yo o soy más pequeño que tú? Estoy tan cerca de decir que aceptaría cualquier tipo de trabajo, hermano Kurtuluz. Eh, pero tu compañía... Ay, me liquidaron. Me entregaron mi dinero en criptomonedas que resultaron ser un fraude en esta bella nación. Phyllis dice que busqué un trabajo nuevo por mi cuenta. ¿Cómo puedo hallar un trabajo en mi reino? Phyllis es como Candy Candy y quiere que la defienda de León. Y demuéstreme, amor. Dime, por favor, ¿dónde está la solución a todos mis problemas? Eh, no lo sé. Ah, bien, no sé de qué hablas, pero pienso que necesitas un trabajo. Eres inteligente. Te adoro. ¿Ahora serás mi patrón? Eso me haría muy feliz. Realmente necesito un patrón urgentemente. Porque si no consigo uno en pocas horas, mi vida dará un giro oscuro y triste y deprimente. Porque Phyllis me tiene amenazado con no dejarme ver a mis hijas, a menos que tenga un jefe. Puede ser cualquier tipo de empresa o una sociedad. Solo necesito tener un título que se te venga a la mente acerca de negocios como inversor, un empleado, un adquisitor de franquicias o lo que sea. ¿Dijiste asociación? ¡Yes! ¡Ja! ¡Alright, baby! Juro que dije asociación, pero si no me aceptan, no se preocupen que también estoy esperando la respuesta de la NASA. Me comuniqué con la NASA. No lo sé, pero... Esto puede parecer una coincidencia, pero realmente necesitamos un socio. Muy buen día, señor Olya. Quiero preguntar, lavaste estos biberones con detergente especial para bebés, ¿es verdad? Bueno, yo los enjuago con el detergente que se encuentra en el bote de la alacena, con ese. Si los enjuagaste, por favor, vuélvelos a lavar a fondo. Lavalos con lo que te doy, no solo los enjuagues. Está bien, pero como no me permitiste usar el trapeador, no tuve tiempo para hacerlo, así que solo los enjuagué. Ah, me encantaría permitir que uses el trapeador, pero hay bebés en casa. Eso no es nada higiénico. Déjame ver cómo lo haces. A ver. Talla, talla, talla. Hazlo mucho mejor, mucho mejor. Usa tu fuerza. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿No es esa agua sucia? Claro. ¿Estás metiendo un paño que está sucio en la cubeta de agua limpia? ¿Qué es eso? Estás propagando gérmenes del agua sucia pegados al paño limpio. Eso no está bien. Por favor, ten más cuidado. Claro. Hay bebés en esta casa. Así es. Correcto. Hay bebés en casa. Como estás usando telas de microfibra, puedes lavar los cristales con una limpia, ¿cierto? ¿Las ventanas también? Sí, claro. Hay bebés en casa. Creo que esto es tiranía. Disculpa, ¿dijiste algo? Nada. Yo solo estaba cantando una canción. No lo hagas. Las niñas están dormidas. Además, no sé si tu voz es buena o mala. Y además, hay bebés en la casa. Ay, mira. Kurti, no sé si tú eres mi salvación, Kurtuluz, o yo seguí el remedio. Vine aquí para salvar a esta empresa. No lo sé. Es decir, esto puede parecer una coincidencia. Pero justo en este momento necesitamos un socio. Quiero decir, asociación, ser socio. Creo que el Dr. Erol encontraría un paciente a quien sanar de cualquier mal. Bueno, ¿podemos definir la cantidad de una vez? Eso lo digo. Ay, qué cosas dices. Podemos estar de acuerdo con la cantidad. ¿Por qué? Porque nuestra familia es una familia fuerte y poderosa. Además, mi padre es parte de ella y tiene dinero. Así que me contactaré con mi padre. Muy bien. Y después le pediré la cantidad que pides. Porque, si consideramos este intercambio cruzado, mi querido y adorado padre vale 3.98 millones en este momento. Espera, me pondré en contacto con él de inmediato. Anda, hazlo. Hola. ¿Papá? Así es, soy yo y ahora voy a entrar a un nuevo negocio. Así es, es de albóndigas. Con Curtulus. Así es. Él está preguntando si podemos proporcionar una entrega a Ucrania. Y le dije que sí podemos y tenemos el capital. El problema es que actualmente él y yo no contamos con el capital financiero. Por eso te llamé. Quería saber si tú puedes ayudarme prestándome un poco de dinero para comenzar a ser independiente. Muy bien. Ay, no, papá. No se lo diremos a Filiz. Nos pondremos en pie en unos meses y te daré el dinero. Realmente estoy en necesidad en este momento. Mi paternidad está sufriendo mucho ahora. ¿Hola? ¿Papá? Ni porque le rogué me ayudó. Me colgó. Maldita sea esta línea de sangre. Caudaz con bigote. ¿Qué clase de hombre es? Es cruel por eso está con mamá. ¿Qué pasó? Creo que no cuento con apoyo. No puede ser. Qué triste. No, espera. ¿Qué quieres decir con no puede ser? ¿Entonces terminaste nuestra asociación mientras se cocían esas albóndigas? Permíteme ir con Filiz y pedir la autorización. Buscar capital y regresar mañana. Realmente puedo resolver cualquier cosa. Puedo ir por lo menos al Polo Norte. ¿Entonces haremos un depósito o quizás transferencia o hacemos un compromiso matrimonial o algo parecido? Si puedes tener todo el dinero para mañana mismo, está bien. Podemos esperarte, Errol. De acuerdo. Resolveré esto mañana. Tú me conoces. No es mi primer acuerdo comercial. Bien, resolveré esto para mañana. Supongo. Creo. Déjame verlo. Pienso que puedo tener todo para mañana. Te aseguro que lo tendré sin problemas. Ya lo verás. Todos los socios son iguales. Está bien, Ergis. Tú sabes muy bien que eres linda. Verás que va a llegar. No, cariño. Eso no es por suerte. Solo no has conocido al chico adecuado en el momento y el lugar perfecto. Sí. Está jugando con su cabeza. Vaya, vaya. Entonces Zongul tiene razón sobre esta mujer. Vas a encontrarlo, mi niña. Tienes juventud, belleza y capacidad. Y esta tía va a hacerte la nueva princesa de Mónaco. Sí. Fili llegó. Tengo que irme. Hola, Ulya. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y qué estás haciendo afuera? Preparo un puré. Ah, ¿con el teléfono? Digo, busco recetas para hacer un puré. Ah, ya veo. Yo puedo. Tú tienes cosas más importantes que hacer. Como bañar, cambiar el pañal y revisar si tienen sueño las gemelas. Ah, ¿no saben bañarse solas? Ah, claro. Tienen su rutina. Se bañan solas, una talla a la otra. En serio. Los niños de hoy. Vas a bañarlas, Ulya. Por favor, tómalo con más seriedad. ¿Bañarlas? Sí, bañarlas. Por eso tú eres la niñera. ¿Qué no son tu responsabilidad? ¿Trabajas solo si te conviene? Claro que no. Claro que no. Entonces camina. Vamos, Ulya, camina. Ajá. De pie. Camina. Vamos. Pienso que papá es un hombre sabio. Habla poco, pero dice cosas importantes. Ojalá que nunca más lo haga. Que no hable para que podamos olvidarlo. ¿Por qué hablas así, mamá? Mi papá es un hombre sabio. Él habla muy bien. También cita algunos libros famosos. ¿Saben que él me leyó poemas también hoy? ¿En serio? Mira. Está seducida por él. Estarás tan encantada que te sorprenderás. Después te arruinarás. Estarás devastada. Te lo digo por experiencia. Eso pasará con mi padre. ¿No te da vergüenza, mamá? ¿Qué hay de malo en que un padre le lea un poema a su hija? No hay nada malo en que las personas lean poemas a sus hijos. Pero tu padre no es un humano. Es un animal. Mamá. Ay, mamá. Ten. Come un poco de semillas. Eso te calmará. Ten. ¿Tía? Siento que muerto. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente de tráfico? No. Esa bruja de Phyllis. Me agotó. Ya me arruinó. ¿Ah? ¿Y qué hizo ella? Lave las ventanas. Eh, froté los pisos. Ay, limpié las puertas. Y hay un bebé. Es decir, no un bebé. Las gemelas están también. Ay, ahora son tres. Y luego, Emir se une al coro. Si las gemelas comienzan a llorar, ¿qué puede hacer un cha? ¿Qué hace? ¿Así que lavaste ventanas? Sí. Estuve lavando ventanas, entre otras cosas. Hermana Sun. Quisiera quedarme conversando, pero su padre me necesita. ¿Qué? No puedo pararme. Ay, no puedo. Ay, les juro que no puedo pararme. Tía. Está bien, tía, deja que te ayude. Ven. Anda. Ay, mi espalda, qué dolor. Con cuidado, tía. Me duele. Voy a descansar con tu padre. Ay, muchas gracias, chicas. Adiós, anciana. Ya basta, mamá. Soy hola hola. Soy hola hola.